Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de MADPLUS Vamos a jugar en esta ocasión 4 personas en Minecraft Y aquí estamos con nuestro amigo youtuber especial Que se llama Bladie No se ha visto nunca esto en Youtube 4 personas aquí, coge todo, venga, ole, que bien Con las chuletas de cerdo os voy a pegar Os voy a dar unos chuletazos La verdad es que me he cogido unas chuletas de cerdo que están duras de narices Y os voy a pegar con ellas que os voy a romper la cara Venga, venga, ahora que... ¿Dónde estáis? Que los veo Os voy a dar chuletazos Toma chuletas Igual alguien ha subido ese cajú ¿Cuánto daño hace la chuleta? Nada De 40 a 50, ¿no? Por golpe Ah, que estáis allí, ¿eh? No puedo que me persiguen Ahí hay uno Me persiguen Te voy a pegar chuletazos ¿Y qué para? ¿Yo me quedo sin arma? Sí Sí ¿Pero en serio voy a pegar con las chuletas? Sí ¿Pero y este juego quién se lo ha inventado? Sí El rey, Juan Carlos, así que si te ve... ¿El rey? No sé quién es ¿No puedo lanzarlo? No, no estoy bien Bueno, ¿dónde estáis? Aquí solo hago que pasear ¡David! 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 ¡Qué chorón! ¡No mates a la familia! ¡Me has matado a la viña, David! ¡Jompeta! Bueno, pues yo aquí sigo con mi chuleta Voy a ser el campeón ¡Y ahora aquí campeón el chuleta! Hombre El chuleta Os voy a dar con... ¿Estáis viendo diamantitos en la cámara de abajo? A ver, aquí, yo subo por aquí ¡Diamantitos! ¡Hala! Se le han caído una espada por ahí ¡Diamantitos! ¡Diamantitos! Bueno, creo que he ganado, ¿no? He ganado He ganado porque me han echado Sí A ver, vamos a ver que el enfoque se ve un poco raro Ahora se ve mejor ¿Cómo que te han echado? ¡Juda a mí porque no es muerto! ¡Venga, empieza! ¡Todos vamos juntos! Bueno, el chuleta no Creo que el arma especial es la chuleta ¡El chuleta! Como vuelva a coger la chuleta ya verás El que gane es la chuleta ¡Venga! Al cuadrado Queda un minuto, a ver ¡Darle al cuadrado! Al cuadrado Venga, yo le he dado al cuadrado ya Al cuadradito ¿Y qué consigo? La próxima vez me voy a coger un... Pero somos vosotros cuatro solos Pues... ¡Ay! Yo pensaba que era contra otra gente ¡Ah, bandidos! ¿Queréis matarme, eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A por las chuletas! ¡A por las chuletas! ¡Hay que coger chuletas! ¡Eh! ¿Cómo corres tanto? ¡Bandido! ¡Dejadme un cofre a mí! ¡Eh! ¡Coge todo! ¡Coge todo! ¡Bien! ¡He conseguido la chuleta! ¡Yo también! Lo que yo quería ¿Quién me está pegando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver... ¿Este quién es? ¡David! ¡Pero bueno! ¡No me digas que he cogido un arco y no tengo flechas! ¡Toma! ¡Pues que mira! ¡Pero bueno! ¿Y con qué disparo yo? ¡Chuletas! ¡Solo te falta la chuleta! ¡Eso es! ¡He cogido el arco y no hay flechas! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Au! ¿Me da tiempo a fabricar unas flechas? Es que en esto no se fabrica nada ¡Ya! ¡Pero claro! ¿Me viene un arco sin flechas? ¡En este PVP! ¡Pero es que yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Error de conexión! ¡Aceptar! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ey! ¡Ahí hay uno! ¡Ah! ¡No me matas! ¡Justas girl! ¡No seas demasiado cruel para la mandala a tu hijo! ¡Oh! ¡Tú chitadísimo! ¡Ven aquí que tengo chuletas para ti! ¡Toma chuletas! ¡Toma chuletas! ¡Toma chuletas! ¿Quién eres? ¡Identifícate! ¡Hola! Estoy chitadito. ¿Quién quiere ir a por mí? ¡Toma chuleta! ¡Toma chuleta! ¡Toma chuleta! ¡Toma chuleta! ¡Ey! ¡Ese es amarillo! ¿Quieres ponerle amarillo? ¡No soy yo! ¡No es de la familia! ¿Ah no? ¿Eres tú? ¡Sí soy yo! ¡Ah no! ¡La chuleta! ¡Lo siento chuleta! ¡No venga! ¡Que te doy chuletas! ¡Chuletas de las lulas! ¡Toma chuleta! ¡Chuleta sin cocinar! ¡Chuleta cruda! ¡Ay que viene el amarillo! ¡Tú estás chetado eh! ¡Sí! ¿Quieres morir? ¡Sí! ¡Vladín! ¡Vladín! ¡Pues te voy a dar una chuleta cruda! ¡Toma chuleta! ¡Toma chuleta! ¡Vladín! ¿Cómo que patada te has reado? ¡Te has reado una patada del 15! ¡Chuletón! 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 ¿Quién es este? ¡Toma, toma! Espérate. ¡Mario! ¡No te preocupes! ¡Yo te protejo! ¡Toma! ¡Por delante y por detrás! ¡Por delante y por detrás! ¡Toma, toma! ¡Mario por favor! ¡Tiempo para comer! ¡Con mi arco sin flechas! ¿Dónde vas? ¿No? ¿Tú no comas? ¿Qué vas a comer? ¿Chuletas? ¡Sí! ¡No amigo! ¿Quieres chuletas? ¡Toma ven! ¡Que yo te voy a dar chuletas de las buenas! ¡No huyas! Si te quedan tres corazones ¿Cuántos corazones? ¡Ah, no! Si es a mí el que me quedan tres ¡Ay! ¿Quién me está pegando? ¡Me está pegando y no me...! ¡Ah! ¿Cuál da uno? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Sois de lo peor! ¡Ay! ¡Sois de lo peor! ¿Me habéis hecho...? ¡Ay! ¡Soy ahora el multídaco! ¡No vale! Voy a retransmitir las partidas ¡Hola! ¡Que no vale! Ahí hay alguien Está meditando ¡Ay! ¡Ya! A ver Ahora ha cogido algo del cofre ¡Oye Mario! ¡Atención! ¡No sabe qué hacer! ¡Ahí se tira! ¡Se tira al vacío! ¡Al agua! ¿Quién ha caído? ¡Atención! ¿Quién es el que ha caído? ¡Yo! ¡Te has quitado media vida o lo menos! ¡A ver! ¡Toma! ¡Se esconde detrás de las... ¡Se toma una poción! ¡Se ha metido droga! ¡Se ha drogado! ¡Lo he visto yo! ¡Se ha drogado! ¿Quieres chuletas? ¡Sí! ¡A por chuletas! ¡Pues yo no tengo chuletas! ¡Hola! ¡Ahí ahí! ¡Cuidado que viene! ¡Ay! ¡Una pelea de lo más terrible! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fraticida entre las manos! ¡Ah! ¡Se pegan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma flechazo! ¡Toma la rodilla! ¡Ah! ¡Toma la rodilla! ¡Oh! ¡Es que quedó aquí en vivo! ¡Uy Mario! ¡Atención! ¡Queda Vladimir! ¡Y Mario! ¡Mariachi! ¡Pero Mario no se va a atrever porque si sale! ¡Mario está haciendo una fogata para cocinar la chuleta! ¡Cuidado que! ¡Cuidado Mario que va por ti! ¡Protégete! ¡Mario! ¡Mario! ¡No huyas! ¡Mario no! ¡Tos pollos! ¡Tos pollos! ¡Tos pollos! ¡Tos pollos! ¡Tos pollos Mario! ¿Dónde está? ¡Os he perdido! ¿Dónde estáis? ¡Ahí está! ¡Tú no estás vivo papá! ¡Eh! ¡Pero soy el murciélago que retransmite luego pido el VAR! ¡La repetición de las mejores jugadas! ¡Aquí corre el de amarillo que te la pillo! ¡Toc! ¡Eh! ¡Que termine en 7 segundos! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Es que el que está más chetado pues gana! ¡Ah! ¡No! ¡Es porque yo me he muerto! ¿Te has muerto tú solo? ¡Sí! ¡Con el fuego! ¡No! ¡Con los pollos! ¡Que le faltaban! ¡Bueno gente! ¡Eh! ¡Recordad! ¡Seguidme en mi canal! ¡LadikXXL! ¡Siempre podéis seguirme! ¡Claro! ¡Y aquí suscribiros! ¡Ya! ¡Ya había hecho un nuevo vídeo! ¡Con animación! ¡Venga! ¡Hay que darle encuadrado! ¡No! ¡Mirad el vídeo! ¡De! ¡De comenzamos la serie 1! ¡LadikXXL! ¡Es una! ¡Es una! ¡Es un pedazo de vídeo! ¿Este quién es? ¡Toma! ¡Cuadrado anda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo soy en rojo! ¡Vale! ¿Quiénes en del blanco? ¡Darle al cuadrado! ¡Darle al cuadrado! ¡Int fundo! Pues ahora va, en la cara, ¿eh? Última partida! El que gane, se lleva la Copa de Oro Del Mundo! Mundial... Dejadme las chuletas, ¿eh? Por favor! ¿Dónde están? Aquí abajo! Vos ya sabéis donde están todos los cubos ¡Ah, chuletas! Chuletas ¿A qué venimos? ¿Con las chuletas o qué? ¡Chuletas! ¡Coge todo! ¡Eh! ¡Lo he cogido todo! Soy el mejor porque tengo ya... ¿Pero solo me dan 5 flechas? Sí. No es justo. 5 flechas las pierdo enseguida. A ver, ¿quién es el chuletas? ¿Cuál es tu personaje, chuletas? ¡No! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Chuletas! ¿Tienes un arco? ¡No! ¡Chuletas! ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Si eres tú! ¡Ey! ¡No! ¡Para los hijos! ¡A mí llamadme el veneno! Bueno, yo me voy a esperar aquí. ¡Uy! ¡Hay alguien llamado David! Bueno, y no... David es el nombre de David en inglés. ¿Estáis tirando pócimas venenosas o qué? ¡Yo no! ¡El veneno! ¡Veneno! ¿A quién he golpeado? ¡A mí! ¿Eres tú este? ¡Sí! ¡Pero si me quitan vida a mí! Ya, porque te he lanzado pociones. El padre nunca tiene derechos. Toma, toma la rodilla donde más duele. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Acércate, Vladdy! ¡Ven, ven, ven a por más! ¡Vamos, Vladdy! ¡Ven! ¡Tú sigue! ¡Tú hasta que lo rompan, ¿sabes? ¡Métete en el agua! ¡Que no saben nadar bien! ¡Aaah! ¡Sí que se me da, Sergio! ¡Y cuarto! ¡Ah, aquí están! ¡Las chuletas! ¡Qué juego! ¡Ay! ¡Vada, Mario! ¡Las chuletas! ¡Las chuletas! ¡Adiós! 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 ¡Cuándo gano yo aquí, macho! ¡Madre mía! ¡A ver, vamos a seguir a esta batalla! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete de a mí! ¡Se defiende con la chuleta! ¡Cuidado, David! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ha caído un combate! ¡Uy! ¡Cuántas chuletas! ¡Otra vez quedan Mario y Vladi! ¡Atención! Uno se está metiendo droga. ¡Sí! ¡Que le he visto que se estaba bebiendo algo! ¡Cuidado! ¡Eh! 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 ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Aquí viene la batalla! ¡Los murciélagos! ¡Los murciélagos están por medio molestando! ¡Ay! 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 En calzoncillos uno y el otro con armadura! ¡No puede ser! ¡Cuál es el que calzoncillos! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Empieza! ¡Empieza la batalla! ¡No! ¡Aaah! ¡Venga aquí! ¡Venga ya empieza! ¡Que te doy! ¡Tenéis todos los corazones! ¡Venga! ¡Eh! ¡Guap! ¡Guap! ¡Gallinas! ¡Soy gallinas! ¡Vamos! ¡Mario pega! ¡Pega! ¿No quieres? ¿A dónde vas? ¡Que te sigo eh! ¡Que te sigo eh! ¡Ey! ¡Enfrentamiento pone! ¿Eso que significa? ¡Vais a morir! ¡Pues te vienen que enfrentar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¿Dónde estáis? ¿Que os he perdido? ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ven aquí! ¡A Mario! ¡Ladie le ha quitado a Mario dos vidas! ¡Otra vez! ¡Deja de subir y bajar! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Pero se les está recuperando! ¡Ahora le ha quitado medio vida y tres vidas! ¡Pero se les está recuperando todavía! ¡Venga ahí está! ¡Ya tengo la cámara! ¡Venga! ¡Podéis enfrentaros! ¡Vamos! ¡Pelea Mario! ¡Ataca! ¡Venga! ¡Que le has quitado muchos corazones! ¡Solo uno! ¡Eso hay muchos! ¡Oh! ¡Mario es que con las chuletas no funciona! ¡Es que Mario es el chuleta! ¡Ale, dale! ¡Ale Mario! ¡Corre que le has quitado un corazón! ¡La pelea total! ¡Venga! ¡Batalla! ¡Una chuleta! ¡La chuleta! ¡Vamos Mario! ¡Cómete chuletas! ¡Oh! ¡Uno va hasta arriba! ¡Métete pociones! ¡Cuidado Mario que viene! ¡Chuleta! ¡Mario vamos! ¡Chuletazo! ¡Mario vamos! ¡Mario me está perdiendo flechas! ¡Chuleta y chuletazo! ¡Chuletazo! ¡Mario no puedes comer algo para recuperar los corazones! ¡No! ¡Mario está muy mal! ¡Están calzoncillos! ¡Se le ha cagado encima y los ha manchado! ¡Una chuleta! ¡Chuleta! ¡Chuleta! ¡Se ha subido aquí a como una cabra montesa! ¡Oye! ¿Sabes qué le dice una madre a un hijo? ¡Venga que hay 40 segundos! ¡Hola! ¡Alguien tiene que ganar o perder! ¡No puede acabar así en empate! ¡Uh! ¡Venga Mario! ¡Mario que tiene más corazones! ¡No! ¡Estáis empatados ahora corazones! ¡Venga! ¡Le has quitado mucho! ¡Oye! ¡Es que el de un golpe te ha quitado 4 corazones! ¡Mario es injusto! ¡Totalmente! ¡Cada corazón que quites tú Mario vale por 5! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tiempo para ver coces! ¡Estención! ¡Mas en saia! ¡Hacen cruci! ¡Cruci! ¡Cruci! ¡No se vale! ¡Chuleta! ¡10! ¡Chicos! ¡Va a quedar 10 segundos! ¡15! ¡Vamos Mario! ¡Ataca que quedan 10 segundos! ¡Pégale! 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 ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ha ganado increíblemente mario ha ganado bueno vamos a dejar esta batalla increíble de cuatro jugadores ha sido lo del ganador mario el vencedor de todas las batallas increíbles bueno espero que os haya gustado este vídeo de minecraft nuevo que hemos subido así que nos vamos a ver dentro de poco en otros vídeos hasta luego adiós